¿Serán estos audífonos Toso los calidad precio definitivos? Hoy tenemos en el canal el revisado de estos Toso Tonal Fit Unos audífonos que por su precio nos ofrece certificación IPX8 Carga inalámbrica y hasta 44 horas de batería Y adicional un excelente sonido Si estás buscando más información acerca de estos auriculares Te invito a que te quedes hasta el final Bien amigos, si al finalizar de ver este video Estás interesado en adquirir este dispositivo Recuerda que los enlaces de compra los encuentras en la descripción del video Sin más que decir amigos, vamos a comenzar primero que todo con el desempaquetado Como podemos ver amigos, este dispositivo viene en una caja bastante pequeña Que en uno de sus laterales encontramos alguna información de la empresa Tenemos aquí los colores disponibles Y en esta ocasión los he pedido en color negro En la parte trasera encontramos ya algunas especificaciones Algunas las más relevantes Y en la parte delantera ya encontramos los audífonos como tal Recordemos la marca Toso y la referencia serían los Tonal Fit Bien, vamos a destapar para ver que nos encontramos Realmente es bastante sencillo Quitamos esta primera cubierta Tenemos aquí ya primero que todo lo que serían los manuales Miren amigos Toso Tenemos ahí otra pegatina de certificación Miren, es muy fácil Realmente el manejo de estos auriculares es muy sencillo Ya se los mostraré más adelante Y tenemos aquí otra guía que es muy fácil También está muy resumido todo este tema Miren amigos, dejamos esto a un lado Y pasamos ahora sí a lo que serían los audífonos Primer detalle que veo de este dispositivo Es que es bastante pequeño O sea, es unos audífonos de una cajita muy, muy pequeña O sea, es muy cómodo para transportar Ya sea en el bolsillo, en un canguro, en lo que ustedes quieran Vamos a ver qué tenemos más por acá Lo único que sería es su cable de carga Ya que estos audífonos no cuentan con una almohadilla Y vemos que su cable de carga que en una punta es USB-C Y por este otro lado USB-C No tenemos nada más No tenemos nada más en la caja Dejamos esto a un lado Y empezamos con su revisión Vamos a quitar primero que todo esta pequeña pegatina Miren, y aquí ya tenemos los audífonos en sí Como mencioné son muy pequeñitos La caja es bastante pequeña Vemos unos materiales de plástico Es así como un terminado mate En la parte superior encontramos la marca TOSO Muy bien aquí grabadito En la parte de abajo no tenemos nada más No tenemos ninguna información En la parte trasera vemos su entrada de carga que es USB-C Y también les comento que este dispositivo cuenta con carga inalámbrica También lo podemos cargar mediante cable O ya si ustedes tienen una base Ya lo pondremos a prueba En la parte delantera tenemos una pequeña pantalla Que nos va a mostrar la carga tanto del estuche de carga como de los audífonos Vemos ahí algunas letras en la parte interior Vemos aquí también los acabados Un tanto brillante como otra parte en mate Vamos a retirar los audífonos para ver que tenemos Miren ahí está su interior Es una caja pues que se siente de un material bastante económico Pero no se puede exigir mucho por su valor Que es de alrededor de unos 30 a 35 dólares Dependiendo de donde es usted el país de residencia Miren amigos aquí dejamos a un lado Tenemos los audífonos Que tienen un aspecto bastante similar Ya lo hemos visto en otros auriculares de otras marcas Que es así de palito Vamos a quitar estas pegatinas de acá Miren que es la que nos permite que no se cargue el dispositivo Vamos a conectarlos aquí rápidamente Vamos a conectar uno acá Otro acá Y nos van mostrando también la conexión en esta pequeña pantallita delantera La batería que tenemos en cada uno Miren retiramos ahí Y se enciende automáticamente Miren Y volvemos a colocar Miren Y nos va mostrando la carga de cada dispositivo De cada auricular La caja tenemos 75% Y en este tenemos al parecer el 100% Ya lo iremos a ver en la aplicación Vamos a retirarlos nuevamente Para hacer la conexión en el dispositivo Están bastante livianos Eso sí quiero decirlo Miren ahí está alumbrando un pequeño botoncito Que nos indica de que están listos Para ser emparejado con el dispositivo Toda esta parte de acá es mate Y acá es brillante Tenemos acá los pines de carga Esto de aquí nos menciona el fabricante que es táctil Podemos pausar, adelantar, subir y bajar volumen Mediante unos sensores que tiene en esta parte delantera No contamos con sensores de proximidad Cosa que cuando lo quitamos de la oreja Pues no se pausa ni nada por el estilo Pero sí contamos con los sensores para poder pausar, adelantar Bueno, eso ya lo veremos a continuación Bien amigos, ahora sí Vamos a la aplicación Es muy sencilla de encontrar Tanto en iOS como en Android Es esta de aquí que estamos viendo que sería toso Miren amigos Le presionamos en agregar dispositivo Vamos a ver Y los encuentra de manera inmediata Le presionamos Y listo Eso sería toda la conexión En esta aplicación podemos configurar lo que sería el ecualizador También algunos toques táctiles Podemos hacerlo en esta parte de acá Podemos también ver si tenemos alguna actualización Al momento de yo hacer el revisado Si teníamos una Aquí tenemos la versión del firmware Podemos ir actualizando Y también podemos controlar lo que serían los toques táctiles Como mencioné Miren Derecha Izquierda Con un clip Podemos reproducir Pausar Podemos adelantar las canciones Ya lo veremos a continuación Miren amigos También podemos acá En esta parte de acá donde dice más efectos de sonido Podemos colocar el que ustedes quieran Miren Estándar Clásico Profundo Yad Hit A mí me gusta con más bajos Realmente El sonido Y los bajos Que nos dan estos pequeños audífonos Realmente están muy buenos Ya entrando a detalles más específicos Como lo mencioné El fabricante dice que contamos con certificación IPX8 Esto quiere decir que estos auriculares Solo los auriculares No la caja Los auriculares soportan lluvia y sudor O sea que no tenemos ningún problema En trotar pues bajo la lluvia O si estamos pues sudando mucho En el gimnasio No vamos a tener ningún tipo de problema Realmente está súper bien Que unos audífonos de este precio Nos ofrezcan estas características De igual manera Como lo mencioné El equipo cuenta con carga inalámbrica Voy a ingresarlo aquí en su estuche Para hacer la prueba rápidamente Ya que llegamos al tema de nuevo Miren Vamos a conectarlo aquí en esta base inalámbrica Voy a colocarlo para ver qué pasa Aquí tiene que ponerse verde Vamos a activarlo Miren Aquí lo coloco Y listo Ahí se está empezando a cargar Miren De manera inalámbrica Nos está indicando este pequeño Bombillo verde de aquí Miren Ahí que se está cargando De manera inalámbrica Lo quitamos Volvemos a colocarlo Miren Y empieza a parpadear Lo que sería su carga Miren ahí amigos Ahí está empezando a cargar de nuevo Entonces Vuelvo a repetirlo Me parece interesante Que unos audífonos De este valor Pues tengan funciones Como lo que acabo de mencionar De resistencia al agua Al sudor Agregarle también De que tenemos carga inalámbrica Yo estos audífonos Los he puesto a prueba Y he utilizado Este equipo realmente Para escuchar pues Obviamente la música Pero más que todo Para ver contenido Ver videos en YouTube Y ese tipo de cosas Y realmente Me ha dado más De lo que dice El fabricante Estos audífonos Pues en algunas partes En algunas especificaciones Dice que da 10 horas En otro lado dice Que da 6 horas Pero a mí Más o menos Me ha dado Unas 7 horas Yo creo que unas 7 horas Alcancé a ver Dos películas Y me duraron Sin problemas Estos auriculares Y la caja El fabricante Dice que nos da Hasta 44 horas Adicionales Esto es Una barbaridad Amigos Para una persona Que realmente No tenga el tiempo De estar Digamos pendiente De que si se descargó Que si es lo otro Esto es excelente Amigos Ya que nos Quita digamos Ese problema De estar ahí Ahí afanados A estar conectando Ese tipo de cosas Con una sola carga Podemos tener Hasta 44 horas De reproducción Y pues los audífonos En si nos dan 7 horas de uso Bien amigos Aquí retiramos Nuevamente Vamos a ver Lo que sería La música Tenemos aquí Lo que sería El audífono Y miren Vamos a colocar acá Miren Ahí debería estar sonando Aquí ya está sonando El dispositivo Miren Aquí deberían Ustedes estar Escuchando Miren Y como mencioné Amigos Con un toque Vamos a colocarlo Un poquito más arriba Con un toque Miren Pausamos Con otro toque Vamos a reanudar Con el derecho Adelantamos Con dos toques Miren Presionamos aquí Miren Se cambia Y con el izquierdo Volvemos al inicio Miren Ahí arranca en cero Realmente son bastante Digamos como sensibles Captan muy bien Digamos La presión De lo que uno está haciendo Es en esta parte superior De acá Si dejamos presionado Podemos subir Y bajar el volumen Miren en esta parte de acá Si dejamos presionado Vamos a continuación Ahí Miren Empieza a subir Vamos a dejar presionado Aquí Miren Y empieza a bajar Miren ahí Está bajando Rápidamente Si dejamos presionado Y si dejamos presionado Acá Pues empieza A subir Miren amigos Estoy realmente Bastante Digamos Impresionado Que en unos audífonos De este precio Tenemos unos sensores Bastante precisos Podemos adelantar Retroceder Subir Y bajar El volumen Con estos toso Tone al fin Y aparte Lo que más nos interesa A nosotros Es la calidad Del sonido ¿Qué calidad de sonido Podemos obtener Realmente yo Se los puedo decir No soy un experto En la música También cabe recalcar Ese punto Que si tú eres Un experto En la música Y si quieres Estos audífonos Para escuchar Una de las composiciones De Beethoven En la mejor calidad Pues realmente No lo veo conveniente Si podemos Escuchar De una manera clara Todos los audios El bajo Se escucha muy bien Pero no son diseñados Para personas Expertas En audio Que quieran tener La excelente calidad Esto más bien Van dirigidos Para un público Digamos como sencillo Como yo Por decirlo así Que solo quiero Escuchar En buena calidad Quiero no tener Latencia Eso es otra cosa Que gracias A el bluetooth Que tiene Que es 5.2 Tenemos una latencia Muy bajita Mire películas A gusto Mire videos Y todo Está perfectamente Sincronizado Ahora si Vamos con una pequeña Prueba de audio Para que ustedes Vean más o menos La calidad Voy a colocar aquí Rápidamente En el micrófono Vamos a ver Miren Miren Incluso lo voy a bajar Un poquito Porque si está Bastante alto Y eso que no está A tope Voy a colocarlo Aquí un poquito Más bajo Tiene unos bajos Excelentes Diría yo Para un consumidor Normal Que no quiere Así pues Wow Los últimos En sonido Mejor dicho Están Perfectos Ahí pueden estar Escuchando Tiene unos bajos bien amigos espero con esta pequeña prueba se hayan podido dar una idea más o menos de la calidad de estos auriculares como vuelvo a repetir no se va a poder obtener la calidad digamos ideal como para que ustedes se den cuenta pero es más o menos de referencia yo realmente quedo bastante satisfecho con estos auriculares sobre todo con su calidad de audio la latencia también es que está mínima eso también depende del dispositivo que nosotros tengamos yo lo he puesto a prueba en esta iPad mini 6 y también con equipos de mi trabajo como el iPhone 11 que es el que estoy grabando iPhone 12 Pro Max, iPhone 7 y diversos dispositivos Apple y realmente la latencia es prácticamente cero otro punto que también sé que me van a preguntar es el tema del micrófono que tal se comporta en llamadas bien amigos aquí les va una prueba una nota de voz grabada directamente en estos auriculares como para que ustedes se hagan la idea de qué calidad van a tener al momento de hacer llamadas vamos con la nota hola 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 probando sonido 123 123 esta es la prueba de audio de los Toso Tonal Fit esta sería la prueba como para llamadas para que tengan una idea de cuál calidad vamos a tener a la hora de realizar una llamada si me escuchan bien estamos haciendo la prueba 123 123 bien amigos como hemos podido ver estos auriculares Toso Tonal Fit están bastante completo tenemos una muy buena calidad de audio tenemos certificación IPX8 tenemos también carga inalámbrica y lo mejor de todo la duración de la batería realmente es un paquete bastante completo y teniendo en cuenta que su estuche también cuenta con una pequeña pantalla tenemos unos muy buenos auriculares yo realmente quedo bastante contento quedo bastante satisfecho y se los recomiendo a todos ustedes bien amigos hemos llegado al final del vídeo espero les haya gustado espero les haya servido si es que están buscando información acerca de estos Toso o están buscando unos auriculares económicos pero con excelentes características esta es una muy buena opción para que lo tengan en cuenta si es primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y me dejes un like gracias nuevamente por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión saludos 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 saludos